Buen día, ciudadanos muridenses. Nos encontramos hoy en el mercado municipal donde será la inauguración de esta importante y necesaria obra que es la primera etapa de realización del mercado. Así mismo damos la que elija se encuentra con nosotros, licenciada Mónica Marín, Presidenta Municipal Perluno. Así mismo también se encuentra la licenciada Asusana Rodríguez, bienvenida. Licenciada Gerolata Hernández. Así como la licita del encargado del Espacio de Agricultores de San Juan Yudad, Salvador Álvarez García. También con nosotros el Ingeniero Edgar Ricardo Espinoza, también presente. Ciudadanos urbanos, ya la vida se integran desde la mesa y activa, también aquí presentes con nosotros. Y querimos tener al Padre Señor Pura Roseto para dirigirnos en unas palabras importantes y a las personas que nos acompañan. Gracias. Así que cedo el gusto del micrófono a nuestra Presidenta, licenciada, Juanita Marín Buenoso. Aplausos. Que recibimos todo el apoyo con el tema de los empeñorados y pues ahora con lo del mercado. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos. También quiero agradecer a todos los los conversados porque ya se ven un paciente con respecto al tema primeramente de objeción que tardó algo de tiempo. Se nos apoyó primeramente con el rasgo y veo pendiente lo del mercado. Pero nos da muchísimo gusto que ahora estamos cumpliendo con esta primera etapa del mercado. Ya entró a la segunda y ya les hicimos ahí llegar el proyecto también al secretario. Y también quiero agradecerles que durante este proceso han estado siendo flexibles con respecto a los tiempos, con respecto a la forma que se tenía que cambiar la dinámica de trabajo. Les estuvimos ahí en unas semanas y pues agradezco mucho esta paciencia que han tenido con sus servidores y con todo el equipo. También quiero agradecer a todo el equipo de obras, a la empresa también que estuvo trabajando aquí en el mercado y el apoyo de todas las personas que se han acercado a mis compañeros regidores y regidoras también por aceptar este proyecto que les vamos a hacer sincero. Estábamos en duda que lo tomamos o no porque ya era final de la administración. pero confiamos que todo iba a salir bien y que el recurso iba a llegar y así fue y pues ahora tenemos aquí palpable este campo de reglo. Que viene a beneficiar muchísimo no un capital de los apartados y no todos los estudiantes ya que es un mercado municipal es un punto importante para las personas que nos que nos visitan de fuera nuestros hermanos que vienen de fuera y que llegan al mercado a alimentarse y hacer sus compras y nos damos un punto que ahora se les puede dar un mejor servicio. Hay quienes de acá se cambiaron las minas de canje y de abros fluviales se cambió el piso cuando se sufrieron los minatos también se cambió la vida y la vida se cambiaron los pisos se quedaban uno de los locales se cambiaron las bebidas se quedaban uno de los locales quizás son obras que sí quedan enterradas se quedan el piso y demás pero que realmente lo ven los locales ven que la gente se hizo excel el trabajo desde abajo porque el piso de lluvias causaba muchas afectaciones el hecho de que solo se tuviera una sola línea para el drenaje y las aguas fundiales pues sucedió ahora estuvo aquí y testigo de los años que se hicieron de que se se puso una doble línea una para aguas fundiales y una para drenaje y que se agradecían a todos los trabajadores que colaboraban los organizes y todo el personaje que estuvo ya pendiente de la obra gracias también por estar aquí yo le agradezco a quien le tocaba toda la presión de que cómo vamos avanzando qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal el periférico qué tal todos estuvimos ahí diciendo pues gracias a Dios gracias a Dios que se lograron estos proyectos estas grandes obras y también estoy muy feliz por entregar esta manifestación con tantos resultados al presidente que está aquí con nosotros el presidente Míctor nos da gusto que hayamos podido sentar las bases para que se dé continuidad a grandes proyectos y nada más instalar el presidente va a quedar pendiente la segunda etapa del mercado y pues agradecerle también que que este considerando pues ayuda mucho a los los proyectos y pues gracias a todos a cada uno de los directivos a cada uno de los de la administración que han sido parte de los resultados y de grandes proyectos que vamos a dejar hoy a un gran misterio aquí con no con su persona no con la persona en su sentidora sino con con ella con ella de los servicios y sabiendo que hicimos lo mejor que tuvimos en los momentos que tuvimos pero muy agradecidos muy agradecidos por estar aquí y también muy agradecidos por la oportunidad de salir pues que tengan excelente agencia dedicada con el secretario gracias Mónica primero agradecerte esto que hemos trabajado juntos durante los tres años de gobierno recibe tanto tú como todos los asistentes por supuesto Milton amigo como toda la gente hermosa de Julio un saludo del gobernador Cristian Faro quien es y hay que decirlo así quien ha estado apoyando a Julio con tanta obra obra gestionada por la presidenta obviamente ya mencionaste el periférico el periférico bastantes obras que ha tenido hoy nos ocupa el mercado quiero aquí ser muy puntual porque me gusta muy claro quiero reconocer ese trabajo que hizo Milton conjuntamente con Mónica hace pasadito mes y medio en donde era necesario porque no sabía cómo llegaría el recurso pues estar de acuerdo la administración saliente y el entrante inmediatamente cuando le dije a mí ponte esta posibilidad yo quería yo me hablaba queriendo que no se fuera este recurso que estuviera aquí y presidente eso es lo que hace falta eso que ya empezaste sin que te empiecen a pagar esto va a hacer que sigas con ese trabajo que está muy lindo que se hace un desgullo tengo desde el 2012 con mucha relación con este municipio nos tocó junto con Enrique Guerrero un gran amigo que tengo un desgullo y junto con la vez de Limón empezar el área metropolitana son proyectos que a lo mejor por cuestiones políticas los dejamos de seguir pero creo que estamos en un buen tiempo para seguirnos adelante con el tomo Mónica sabes que no es con mi amistad a toda la gente bonita de Julio esta primera etapa del mercado de eso se trata de dignificarlo de que esté cómodo de que los productores traigan lo que se produce aquí en toda la región y se venda fresco como tiene que ser para los ciudadanos es la primera etapa y por supuesto que desde donde yo esté en el gobierno de este estado vamos a seguir peleando por la segunda etapa ya me lo está encargando ahí porque desde hace varios días y lo vamos a mencionar con ese compromiso de ellos y no nada más eso hay muchísimas cosas pendientes para el Julio que afortunadamente lo vamos a seguir con esa buena relación que tiene Milton con el gobierno y sobre todo con ese trabajo que ella está haciendo un trabajo como quien lo dice Moni sentó las bases y por supuesto que han conseguido el culto les agradezco a todos los pacientes si tú tienes que comentar algo con toda la confianza padre agradecerte yo creo que cualquier obra si no está primero bien con nosotros esta obra no va a funcionar y aquí está Dios con nosotros agradecerte por su presencia desearles a todos del mejor de los días y que Diosito me los cuide muchas gracias enhorabuena por este mercado ustedes gracias aplausos 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 por el presidente Mánica estimado señor ministro a ministro a y a todos los directoros de esta ciudad del Nuyo. Queridos locatarios del mercado, ustedes y yo nos damos cuenta que todo necesita mantenimiento hasta nosotros. Porque si se hace una obra y se deja la deriva, con el tiempo decae. Bien, agradezco que me hayan invitado para bendecir. La bendición no creo que es un grito mágico de que ya no va a pasar nada. Sino que la bendición es realiguar nuestra confianza en nuestro Creador, que es Dios, y pedirle que todo lo que hacemos aquí en la Tierra sea para bien de nuestras hermanas. Yo aprovecharía también a todos los locatarios que que se sientan bendecidos por Dios porque ya tienen su trabajo. Cuántas personas ahorita por la pandemia han sufrido y es natural, pero tenemos que superarlo todo. Dios que todo lo puede no nos va a dejar en su mano. También aprovecharía aunque no viene muy al caso a todos los locatarios hay niños que piden el saquito que no hay comida. Por favor, pónganlos primero a hacer algún chacercito, a tirar una basura o a hacer algo porque si nada más les tiran la mano y les dan se van a ir acostumbrando a recibir sin trabajar. El que no trabaja que no coma dice el santano. Y todo trabajo es una bendición de Dios. El trabajo dignifica y engrandece al hombre. El inicio de todos los trazos es la pereza. Con el auxilio de Dios nos vamos a bendecir. No hay nada. Bueno, pues voy a fuerte la pauta. Gracias, padre. Gracias a la señora de Dios y a la señora de Dios. También a la señora de Dios. Gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias. Quiero agradecer a nombre de todos los pocos los mercados de habernos apoyado en nuestra revelación en la primera etapa y estamos muy contentos y muy agradecidos por todo el día. Como está leyendo dice, estábamos por ahí otra segunda etapa que para nosotros no se lleve y por tanto porque aparte del mercado tenemos que porredores que está trasladando a nosotros sea uno de los más importantes de toda la región. Muchas gracias nuevamente a todos a nombre de todos los secretarios. Gracias. 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 Dos, tres.